Enrique Triberio, consciente de la responsabilidad Ya dio la orden, está Triberio al frente, Castero, Triberio ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Diestrongues! ¡Gol del Tigre que ruge en su casa, en su cancha y con su gente! Tras esta ejecución, minuto 43, Enrique Triberio de penal Marca el primero en el partido, Diestrongues 1, independiente 0 Bueno, tras la falta sobre Michael Ortega Un conjunto de Diestrongues que no había podido generar realmente chances claras Encuentran el penal y lo convierte su as que tiene en el ataque El hombre infalible, quinto gol de penal para Enrique Triberio Decimosegundo gol de la campaña en Liga a Tigo Y cerca al cierre de la primera mitad Diestrongues controlaba pero no lastimaba Pero ahora manda 1 a 0 Digo Sport ¡Vều, por favor! Departamento del Felipe